Bueno, y mientras tanto, en el conflicto de Medio Oriente hay miles de desplazados. Y es así que la Media Luna Roja de Palestina busca establecer un refugio para todos aquellos justamente que van llegando desde distintos lados, porque, claro, se desplazan en medio de esta contraofensiva israelí. Es así que la Media Luna Roja Palestina planea establecer este campo de refugiados en la ciudad de Can Yunis, que es en el sureste de la Franja de Gaza, donde las fuerzas israelíes, bueno, dejaron sentir su ofensiva contra el grupo terrorista de Hamas en zonas abarrotadas con decenas de miles de palestinos desplazados justamente por este conflicto. La organización humanitaria dijo en la plataforma de medios sociales EX que se coordinaba con la Media Luna Roja Egipcia para establecer el primer campamento organizado para desplazados en Can Yunis. La fase inicial del campamento incluirá 300 tiendas de campaña en las que se alojarán familias desplazadas de los equipos médicos, de ambulancias y de socorro. La organización también aclaró que la capacidad se ampliará más adelante hasta alcanzar las mil tiendas que darán cobijo a cientos de familias desplazadas en la región sur de la Franja de Gaza. La ofensiva terrestre de Israel en la Franja, desencadenada por la peor masacre de la historia de Israel el 7 de octubre pasado, se centró inicialmente en la zona norte del territorio y alcanzó durante la noche a Can Yunis donde la Media Luna Roja Palestina reportó la muerte de al menos 8 personas en el bombardeo de una casa en el campo de Magassi.